El inversor Tom Lee acaba de dejar a todo Wall Street con la boca abierta porque ha publicado su nueva predicción para 2030, para dentro de 5 años aproximadamente y dice que el S&P 500, agárrate bien, va a estar en los 15.000 puntos. Es decir, multiplicar por 3 para final de esta década. Si no conoces a Tom Lee, te lo presento rápido. Si tuvieses que seleccionar al tío más optimista de Wall Street, este sería Tom Lee. El tío que siempre está pronosticando al alza a los mercados por una razón muy concreta y una apuesta muy concreta que ya realizó hace tiempo. De hecho, esta misma apuesta la comentamos en 2022 cuando el estratega la publicó. De hecho, en aquel momento no pronosticaba el S&P 500 en los 15.000 puntos para 2030, sino que lo pronosticaba en los 19.000 puntos. ¿Por qué? Porque esperaba un retorno anualizado del 20% por año. Algo que se le torció un poco durante 2022. Ahora bien, vamos a analizar esta predicción porque podríamos decir Tom Lee es un loco, está diciendo 15.000 puntos. Eso sería al ritmo en los puntos en los que estamos más o menos. Sería crecer casi al 22% anualizado en los próximos años para llegar a esos 15.000 puntos. Vamos a verlo todo. Pero antes no te olvides, por favor, de apoyar el canal si te gusta con un buen like. Ayudas un montón y suscribiéndote para que siga haciendo este tipo de vídeos. Y por supuesto, si quieres aprender a invertir, no olvides revisar abajo los links en la descripción donde te guío paso a paso para que puedas arrancar con ello. En la descripción del 50s a través de la 60s. Y este es el tercer ciclo. Están coincidiendo con un aumento en el número de personas de 30 a 50. En otras palabras, el número de adultos de primaria. Y este momento es powered por millenials y Gen Z. Demografía. Este es el gráfico. Que define la tesis de Tom Lee. Ya la habéis escuchado. Básicamente es una apuesta demográfica. Y ojo, no una apuesta de crecimiento demográfico. Porque ya sabemos que en los países desarrollados el crecimiento demográfico está siendo un problema y va a la baja. Y de hecho será un problema para la producción en el futuro posiblemente. Pero él no habla de esto. Habla de el cambio demográfico que se realiza ahora mismo. Y de cómo los millenials están entrando en la edad adulta donde más se consume. Es decir, él dice que ahora los millenials están entrando en estos últimos años entre el rango de edad de entre los 30 a 40 años. Como podéis observar en el gráfico. Y que básicamente estos son puntos de inflexión en los mercados. Un punto de inflexión que inició en 2009. Y que tienden a durar hasta que esos millenials alcanzan una edad. Hasta que ese gran grupo poblacional alcanza una edad más adulta donde consume menos. ¿Por qué los millenials, por qué que haya más millenials que lleguen a la edad de entre 30 y 40 años ahora? Y que sea una gran cantidad de la población estadounidense. Porque estamos hablando de Estados Unidos. ¿Por qué es importante según Tom Lee? Pues porque esto incentiva el consumo. Porque es la edad en la que más se suele consumir. Pensadlo. Suele ser la edad donde estás formando una familia. Es en el momento en el que posiblemente estés comprando una vivienda. O por lo menos intentando. Porque cada vez es más difícil. Es la edad en la que más se suele consumir. Y también decía Tom Lee que es una edad también donde suelen salir muchos fundadores de empresas tecnológicas. De startups o de cualquier sector. Pero sobre todo de startups que pueden llegar a ser bastante innovadoras. Y tener un crecimiento bastante importante para la economía estadounidense. Entonces esta es un poco su tesis. Ahora bien. Tenemos que tener en cuenta una consideración. Y es fijaros en 2021. Que es de este gráfico que ya realicé y ya expliqué en el vídeo de ese año. Fijaros que plantaba 19.000 puntos para el SP500. Y ahora está diciendo que no. Que 15.000. Entonces plantabas 19.000 en 2021 para llegar a 2030. Y ahora plantas 15.000. Entonces has recortado tu objetivo casi 4.500 puntos. 4.349 puntos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y Tom Lee me parece una persona muy interesante a analizar. Y todo lo que comenta. Pero no podemos olvidar que él siempre tiene un sesgo muy, muy, muy optimista. Por lo tanto siempre se va a pasar un poco de largo. Entonces a mí me gusta coger lo que dice Tom Lee. Me parece muy interesante. Pero ser más conservador. Fijaros que crecer por encima del 22% anual. No es una tarea imposible. El SP500 lo suele hacer cada ciertos años. Pero no es algo que ocurra todos los años de seguido. De hecho si miramos desde 2006 a 2023 ha ocurrido en 1, 2, 3, 4 y habría que contar 5 ocasiones junto con el año 2023. Es decir, en los últimos 17 años ha ocurrido en 5 ocasiones lo que se traduce en más o menos un 30% de ocasiones desde 2006. Y ojo, tenemos que tener en cuenta que desde la crisis financiera, la gran crisis financiera que fue en 2007-2008 hemos estado en un mercado secular alcista. Por lo tanto también eso ha favorecido a poder ver este tipo de retornos sobre todo en los índices y también sobre todo con el auge de la inversión pasiva. Que ya sabéis que retroalimenta todo esto y es un mercado que ha ido creciendo muy rápidamente en los últimos años con el auge de nuevas tecnologías, de nuevas formas de invertir a coste muy barato, con el auge de los ETFs y sobre todo de los RoboAdvisors. Y todo eso ha generado todavía mayor crecimiento por supuesto en los índices que obviamente los ETFs tienen que comprar o los fondos indexados tienen que comprar estas acciones que componen la mayor parte del índice. También lo que explica mucho también por qué a lo mejor la concentración puede estar incrementando en la mayoría de índices, algo que ya hemos visto anteriormente. Y cuando hablamos de estadística y probabilidad tenemos que ver la distribución de los retornos del SP500, sobre todo cuando estamos hablando del índice. Fijaros este gráfico que a mí me parece una pasada de gráfico, que os invito a hacer captura de pantalla si lo queréis conservar. O sea, donde vemos desde el año 1825 ordenados los retornos por año del SP500 para ver esa distribución. ¿Y qué es lo que vemos? Obviamente en el centro de la distribución donde vemos la mayor cantidad de valores es donde tenemos la moda y son los eventos que más se repiten. Por supuesto vemos que esa rentabilidad está en el entorno del 0 al 10%, pero podríamos irnos un poquito más adelante que sería entre 10 y 20%. Entonces todos estos retornos, que es la mayoría de eventos que se han producido, están en el entorno de entre el 0 al 20%, con la moda estando en los retornos del 0 al 10%. Entonces, retornos superiores al 20% sí ocurren, pero no son la media, ni son obviamente la moda. No es el mayor evento que suele repetirse cuando invertimos en el SP500. Por lo tanto, creer que el SP500 se va a hacer 5 años consecutivos con retornos por encima del 20% igual es ser demasiado optimista. Sobre todo gente en un momento en el que las valoraciones del índice SP500 empiezan a estar por encima de la media. A finales de mayo veíamos que estaba el forward pair, según lo que nos comparte JP Morgan, el forward pair por encima de 20 veces, que es por encima de una desviación estándar. Ahora estará alrededor de 21 veces aproximadamente y vemos que la media de 30 años es de 16 veces. A ver, un par de cosas. Lo primero, a un año vista, y este es otro gráfico que adjunta JP Morgan, a un año vista no hay correlación entre el pair del índice y los retornos que este va a conllevar. Por lo tanto, no podríamos decir, oye, porque el SP500 esté a un pair múltiplo de 25 veces o 20 veces, lo que sea, significa que el año que viene el SP500 va a tener una caída o va a estar en el entorno de tanto retorno. No se puede porque no hay una correlación clara. Lo que sí hay una correlación es cuando miramos para los próximos 5 años anualizados, o miramos más a largo plazo, incluso para los próximos 10 años anualizado de media. Y lo que vemos es que cuando obviamente te vas a múltiplos más elevados, los retornos que puedes esperar en los próximos 5 años están en una media anualizada menor. Por eso os decía que intentar a lo mejor obtener durante 5 años consecutivos retornos por encima del 20% anualizado es quizás ser un poco optimista, demasiado optimista. Ya de hecho sería bastante optimista esperar retornos anualizados en el entorno del 10% para los próximos 5 años. Entonces más o menos podríamos situarnos en ese rango, como os decía, entre el 5 y el 10% anualizado para tener un target un poquito más conservador. Aún así, ¿qué puede explicar también que el índice esté cotizando estos múltiplos? La concentración del índice. Ya sabéis que cada vez hay más empresas grandes que tienen más peso, las empresas grandes por lo menos tienen más peso dentro del índice porque se está concentrando más en los últimos años, son las magníficas que conocemos. Y esas cotizan a un múltiplo mucho más elevado por esa calidad que ofrecen y al tener esos negocios que tienen, esas ventajas competitivas. Entonces eso puede también hacer incrementar la valoración del índice y por supuesto también porque la mayor concentración de estas empresas suele ser en el sector tecnológico. Y ya sabemos que el sector tecnológico suele ser un sector que históricamente cotiza múltiplos más elevados. Entonces si hay un cambio del SP500 hacia un peso mayor en tecnología, es normal que veamos unos múltiplos más elevados. Pero con esto os quiero decir que aunque veamos estos múltiplos elevados, pues obviamente pensar que vamos a tener un crecimiento por encima del 20% igual es ser muy optimista. Obviamente los per-forward del sector tecnológico y del SP500 están en unos niveles bastante altos con respecto a las últimas décadas. Pero no son comparables a los múltiplos todavía que se vieron en laburbuja.com. Entonces cuando lleguemos ahí pues sí que será comparable. Pero fijaros en laburbuja.com el sector tecnológico tenía unos múltiplos por encima del 45 veces. Ahora el sector tecnológico está alrededor de 30 veces. Obviamente es un múltiplo caro si miramos las últimas décadas. Pero no un múltiplo tremendo, tremendo como fue en las .com. Quizás los 15.000 puntos son demasiado optimistas para Tom Lee. Pero bueno, me parece interesante cuanto menos esta apuesta demográfica sobre el consumo. Que puede explicar también a lo mejor parte de lo que estamos viendo en el consumo estadounidense. Pero bueno, ya sabéis que yo opino que el consumo de todas formas hay una gran diferencia entre percentiles. Entre gente de menores recursos y gente de mayores recursos. Y creo que hay mucha diferencia entre ambos. Y creo que por eso estamos teniendo lecturas que son difíciles de analizar con el consumo estadounidense. E independientemente de que este escenario sea demasiado optimista o no, tampoco podemos olvidar que aunque Tom Lee crea que el índice va a ir a 15.000 puntos y luego se quede donde se tenga que quedar o acierte, que puede ser una posibilidad, No olvidemos también el camino. Y es que el camino es difícil de recorrer. Muchas veces nos quedamos siempre con el titular. El estratega piensa que esto va a ir a tanto. Y como ha acertado 20 veces anteriormente, pues creemos que va a volver a acertar. Y puede acertar. No estoy diciendo que no lo haga. Pero el camino puede ser muy complicado y algunos pueden no llegar. Es decir, podemos decir, vale, va a ir el índice a 15.000, pero ¿qué es lo que va a pasar por el camino? No olvidemos siempre que aunque la media de retorno sea muy interesante en términos anualizados del índice, no olvidemos el precio a pagar. ¿Cuál es el precio a pagar? La volatilidad. ¿Y cuál es el precio a pagar con esa volatilidad? Pues el drawdown, las caídas que puedes tener. Y como veis, son muy habituales en todos los años. Caídas que pueden estar desde un 16% hasta un 20% hasta un 30% durante el mismo año. Así que no penséis que simplemente porque una estratega diga, oye, el índice va a crecer un 20% anualizado, significa que no pueda caer por el camino. Porque fijaros, aunque me guste mucho Tom Lee y quiera atraer estas cosas, quiero también dejar claro una cosa. Y es que en 2022 sí que Tom Lee pronosticaba, que es lo que estuvimos viendo en el vídeo el 21 de enero, sí que pronosticaba una caída en 2022. Pero fijaros, una caída de únicamente el 10%. La caída fue del doble, fue casi del 23%, si no me equivoco. Fue el doble de lo que Tom Lee pronosticaba. Así que como veis, es una persona que suele quedarse corta cuando hay que ser pesimista y suele pasarse muy de largo cuando hay que ser optimista. Así que aunque la hipótesis sea cuanto menos interesante, me parece que el objetivo es demasiado optimista. Entonces yo rebajaría ese objetivo optimista a una rentabilidad anualizada bastante menor y obviamente daría un margen bastante más bajo para el S&P 500 a final de esta década. No creo que los índices lo vayan a hacer mal, pero sí que creo que obviamente respecto a las valoraciones en las que están entrando los índices y la concentración en la que van a estar entrando y entrarán, pues obviamente creo que a lo mejor es demasiado exigente obtener rentabilidades anualizadas como las que está proyectando. Además también invito a una reflexión y es que últimamente en los últimos años he visto mucho auge y sigo viéndolo de la inversión pasiva. Y obviamente se ve con los retornos de los índices y eso atrae cada vez a más gente. También porque es un tipo de inversión que es fácil de compartir en redes sociales, que es fácil de enseñar, que es fácil de que la gente lo aplique y además a un coste bastante barato y empezando con poco capital. Pero también quiero dejar claro una cosa y es que se está vendiendo como magia. Que parece que invertir en el índice es algo que te va a asegurar un rendimiento y es algo que te va a dar una certeza de que el S&P 500 va a seguir subiendo porque lleva subiendo toda su historia. Obviamente el S&P 500 usa el sesgo de supervivencia, es decir, apuesta por los ganadores y va quitando a los perdedores. Por lo tanto, si seguramente lo siguen haciendo bien las bolsas estadounidenses, seguramente lo siguen haciendo bien a largo plazo. Pero eso no quita que podamos tener años cuando entramos en valoraciones más exigentes y en valoraciones más elevadas, podamos tener varios años consecutivos con retornos anualizados menores de lo que ha tenido históricamente, menores de lo que ha tenido de media. Entonces no olvidemos que eso es una posibilidad. Y tampoco olvidemos que podemos tener varios años consecutivos de bajadas cuando ocurren caídas importantes o recesiones importantes. Y eso es algo con lo que vamos a tener que convivir. Que no te lo vendan como magia, que no te lo vengan como algo fácil. Si inviertes a largo plazo, por supuesto, vas a obtener resultados. Si diversificas y haces las cosas bien y estás en activos que más bien sean descorrelacionados, vas a obtener resultados sobre todo si eres paciente. Pero no te creas que porque invertir en el S&P 500 100 euros al mes te vas a hacer multimillonario y vas a obtener esa rentabilidad que te prometen los gurús de confianza. Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso tienes que diversificar en más índices, más regiones y, por supuesto, más activos. Me despido y espero que os haya gustado este vídeo. Chao, chao.